Bueno, Íñigo, ¿cómo estás? Pues aquí estamos, listos ya en la cocina con el fuego calentito. Parece que nos vas a hablar de chistorra, ¿no? ¿Te gusta? A mí me encanta. Pues mira. Sí es verdad que a veces puede ser un poquito demasiado grasosa para mi gusto. Sí, así es. Pues mira, te voy a dar el truco, me cacho y la masa. Ah, pues venga. Por eso vamos a hablar de chistorra, pero no hay cualquier chistorra. Es una chistorra espectacular, porque la diferencia, por ejemplo, entre la chistorra y el chorizo, al final, ¿qué es? Pues tiene un poquito menos de carne, por lo tanto, quizás la materia grasa puede llegar a potenciar un poquito. Entonces, ¿cuál es el truco bueno para que la chistorra no sea tan grasosa o tan grasienta? Como estamos diciendo ahora mismo, muy sencillo. Cogemos, eso el problema suele ser siempre las grasas añadidas. Entonces yo os recomiendo siempre en casa poner una sartén y pongo agua. En vez de aceite, agua. Y cuando esa agua esté caliente, pones la chistorra troceadita y la pones aquí. ¿Pero con el agua? Con el agua. Anda, no lo sabía. Pero no cinco litros de agua, o sea, tú coges una jarita de agua y echas un chorrito de agua como si fuera un chorrito de aceite. Entonces, el agua se va a calentar y ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir va a ser que la chistorra, o sea, el agua va a ir sacando poco a poco la grasa particular y propia que tiene la chistorra. Entonces el agua se va a ir evaporando y lo que te encuentras es que la chistorra se va cocinando en su propio jugo. Y a no tener grasas añadidas, al final, ¿qué es lo que pasa? Que no repite. Porque, ¿qué es la chistorra? Uno de los productos más económicos que existe. ¿Por qué económico? Porque la comes un día, si está mal cocinada, te repite toda la semana. Por Dios, qué barato te sale. Venga, entonces, ya tenemos la chistorra y ahora, mira, Pedro... Veníamos de patatas revolconas y aquí también las tenemos, ¿no? Es que soy amigo de Pedro, ¿eh? Vamos, amigo peluquero. Entonces, lo que hago es, ahora cogemos la patata y la... Mira, ya has visto, es la misma patata que está, no está machacada, o sea, está machacada, pero está en entero y con un poquito de pimentón. Porque el pimentón es un ingrediente que tenemos en la chistorra y el pimentón se encuentra como ingrediente también en la patata. Entonces, cogemos con mucho cariño, lo vamos ligando, lo vamos aplastando y ahora cogemos unos briochitos. Porque lo que voy a provocar con estos productos, con la chistorra, que es muy cotidiano de tener en casa, con la patata y el pimentón, voy a hacer un juego contigo. Sí, sí, un juego porque voy a toquetearte todo... A ver, nada malo, que me libre. Voy a toquetearte las glándulas salivares, por Dios. Entonces, lo que voy a hacer va a ser un juego en el que sea magia en la cocina. Venga, entonces, cogemos, ahora, vamos rellenando un poquito de patata, así. Ponemos la patata. Mira, ya solamente ese bocatin de bríos con patata revolcona está... Así, ahora, totalmente acuérdate. Ahora, vamos a ir cogiendo un poquito de chistorra. Así, cogemos la chistorra. Para adentro. Venga, adentro, así. Se resiste, ¿eh? Un poquito más de patata. Espera, lo voy a apoyar en la bandejita para hacerlo mucho mejor. Así, un poquito más de patata. ¡Qué rico! Y ahora, lo que hacemos es coger, por ejemplo, un poquito de jamón crujiente. Así, por encima. Le ponemos un poquito de mostaza verde. Esta mostaza verde la vamos a poner... Espera, vamos a poner esto bien, que no se caiga. Así, mira, un poquito. Esto, con un biberón en una casa, siempre un biberón pequeñito, está muy coqueto. Cogemos, si quieres, un poquito más para decorar un poquito el plato. Mira, si se nos va a caer, ¿sabes lo que podemos hacer? Un truquito. Cogemos un poquito de patata y se lo ponemos así, en la base. Y también queda muy bonito. Y lo que hacemos es poner estas hierbecitas y esto ya está listo para comer. Mira qué plato tan rico tenemos. Y sobre todo, lo más importante. ¿Qué están las comiendo? Chistorra, patata y pimiento. Porque el pimentón, ¿qué es? Proviene del pimiento, que es un oro que tenemos en nuestra cocina. Tres ingredientes básicos y muy cariñosos. Y qué cuco te ha quedado. O sea, que ya sabes, a comer ahora te toca. Gracias. Gracias.